Bueno, pues yo creo son las 10 y 5 o las 10 y 6 minutos de la mañana en España. Creo que en Marruecos es una hora menos, ¿verdad? ¡Ah! Estamos en la misma hora ya. Claro, claro, perdón. Bueno, pues buenos días a todos. Ya veo que ya estamos bastantes personas conectadas. Bueno, mi nombre es Mercedes León, soy la directora gerente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, que es la entidad que hoy es la, digamos, la anfitriona de esta nueva jornada de promoción de internacionalización que nosotros estamos promoviendo desde el Consejo, con la ayuda y la colaboración de la Cámara de España a través del programa PIP, que es el programa internacional de promoción, que utilizamos en definitiva fondos de la Unión Europea a disposición de las empresas de Andalucía, en este caso. El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio no es otra cosa que la entidad que coordina y representa a todas las cámaras de comercio que existen en Andalucía. Las cámaras de comercio, como ustedes saben, en principio las españolas son corporaciones de derecho público, que son entidades que están constituidas al servicio, para prestar servicios directos a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que además, por otro lado, es el tejido mayoritario de nuestra región. Las cámaras, ahora mismo hay, en Andalucía hay 13 cámaras de comercio que están por todo el territorio, en algunas provincias hay más de una cámara de comercio, como es el caso de la provincia de Cádiz, que digamos que es la más próxima a la región de la que vamos a hablar hoy. Decía que en la provincia de Cádiz hay tres cámaras de comercio, en Jerez, en Cádiz Capital, y en el campo de Gibraltar, en Algec. Nosotros hoy hemos focalizado nuestra atención en el país hermano, en Marruecos. Sabemos, son nuestros vecinos, sabemos las relaciones económicas y comerciales tan importantes que hay entre nuestras empresas y las empresas marroquíes, bueno, con más o menos intensidad, dependiendo de los momentos. Ahora mismo estamos en una fase de conocer nuevas oportunidades que surgen debido a, bueno, a una apuesta del Estado de Marruecos por desarrollar la región Táncer-Tetuán-Alucemas. La mañana de hoy no es otra consecuencia que de un primer encuentro empresarial que organizamos este verano en Sevilla, en la sede de la Confederación de Empresarios, en la que se dieron unas primeras pinceladas de todas las oportunidades que se abrían para las empresas de nuestra región. Yo tampoco voy a pararme mucho más, simplemente darle la bienvenida y decirles que ha tenido la deferencia de acompañarnos también en esta mañana al excelentísimo señor Cónsul de Marruecos, en Sevilla, al que yo, si usted me permite, le voy a dar la palabra para que nos dé unas palabras de bienvenida. Cuando quiera, señor Cónsul. Hola, muy buenos días a todas y todos. Gracias, Mercedes, por darme la oportunidad. En primer lugar, quiero agradecer de antemano a los organizadores de este interesante evento con el fin de fortalecer y consolidar las relaciones económicas entre Marruecos y España, y en particular entre la región de Tlánjera, Tlánjera, Tlánjera y Andalucía. Marruecos y España no solamente son países amigos y vecinos, sino socios estratégicos vinculados por relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la confianza. En el marco de estas excelentes relaciones, Andalucía disfruta de una posición privilegiada por la cercanía geográfica y los vínculos latos históricos y latos humanos que acercan aún más. Marruecos, en el marco económico, ofrece grandes oportunidades a los inversores españoles gracias a las medidas llevadas a cabo bajo el liderazgo de su majestad el rey Mohamed VI para atraer la inversión extranjera, construyendo grandes infraestructuras y beneficiarse de su posición estratégica para el comercio internacional. Dentro de esta dinámica, la región de Tlánjera, Tlánjera y Huseima ha logrado atraer una gran afluencia de inversiones en los últimos años gracias a las enormes ventajas que ofrece en términos de infraestructuras incluyendo el complejo portuario de Tánjera y la primera línea ferroviaria de alta velocidad de África. Quiero también destacar la importancia del evento organizado por el Centro Regional de Inversiones Tlánjera y Huseima en colaboración con la CONFEDERACIÓN de Empresarios Andaluzas, que tuvo lugar en Sevilla el 6 de julio, sobre las oportunidades que ofrece esta región, cuyo objetivo es dar a conocer a los empresarios andaluces las potencialidades económicas y oportunidades de inversión que goza esta dinámica. Yo creo que este tipo de encuentros facilita el contacto y también anima a los empresarios a conocer más las potencialidades que ofrece la región de Tánjera y Tlánjera y Huseima. Desde el consulado también queremos poner nuestro granito de harina, por eso quiero aprovechar esta oportunidad para expresar la disposición del consulado de Marruecos a seguir trabajando para reforzar aún más los lazos económicos en beneficio de ambas huellas. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresar en este evento tan importante. Gracias. Muchísimas gracias a usted, señor consul. Siempre es un placer poder compartir y tener la oportunidad de escucharle y de apoyarnos. Bueno, ya sin más, creo que nos toca ya entrar en materia, trabajar. Estamos en formato webinar. No debemos pasarnos mucho de los tiempos establecidos porque no es lo mismo estar en una sala viéndonos las caras que delante de una pantalla de ordenador. Así que siendo conscientes de todo eso, yo simplemente les voy a describir el programa que todos tienen por delante. Vamos a empezar conociendo cuáles son esas oportunidades de negocio que nos ofrece a las empresas de Andalucía y el norte de Marruecos. Para eso nos va a dar esa charla o esa pincelada la señora Nusaira El-Harrac, del Centro Regional de Inversiones de la región Tánger-Tetuán-Alucemas, de la División de Oferta Territorial y Promoción. Más adelante vamos a conocer, una vez que sabemos cuáles son las oportunidades, con qué medios contamos los empresarios andaluces para poder aprovechar al máximo esas oportunidades. Para eso vamos a contar con nuestra eficazísima colaboradora, como siempre, Amal Busub, que es la directora de la Cámara Oficial de Comercio de España en Marruecos, en Tánger. Amal, la verdad es que la colaboración de la Cámara ha sido fundamental para poder poner en marcha con éxito la jornada de hoy y ella nos va a contar qué servicios podemos encontrar en la Cámara de Comercio y que necesita una empresa para poder empezar a trabajar con Marruecos. Seguidamente nos va a dar también una exposición sobre el marco jurídico y fiscal para las empresas que quieran dar un paso más allá e invertir. Y vamos a tener también la suerte de contar con Moktar, perdón, Nakla, Ben Moktar, Censor Jurado de Cuentas y Audit Manager de su despacho, Uji Ben Moktar & Company. Y por último, pues ya también tenemos que conocer cuáles son las reglamentaciones aduaneras y las condiciones logísticas para exportar a Marruecos y vamos a tener también la suerte de contar con una persona que se dedica a ello, un transitario, como es Tarek Jaladi. Yo ya me callo. Le doy también, permitirme darle la bienvenida a la Autoridad Portuaria de Sevilla, que he visto que también está conectada y nos ha saludado. Vamos a hablar de logística, con lo cual él va a estar muy atento. Y nada más, yo por mi parte estoy encantada de cederle la palabra a la señora Nusaira El-Jarrab del Centro Regional de Inversiones de la región Tangertetuan-Alucemas. Muchas gracias, Nusaira, cuando quieras. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días, señor Cónsul, estimados participantes. En primer lugar, quería darle las gracias y felicitar al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y a la Cámara Oficial de Comercio de España en Tangertet por organizar este webinario y por darnos la oportunidad de presentar las oportunidades de negocio en nuestra región, la región Tangertetuan-Alucemas. Antes de pasar a mi ponencia, a la presentación, nos voy a dejar ver un vídeo que resume un poco lo que ofrecemos en nuestra región. No sé si podéis verlo. Perfectamente. En la cima de África, al pie del Mediterráneo, la región Tangertetuan-Alucemas se presenta como un foco estratégico de la economía mundial, situada en un punto único geográficamente en el cruce del Mediterráneo y el Atlántico, una cautivadora tierra donde múltiples civilizaciones dejaron huella y donde varias oportunidades conducen hacia un mercado internacional. Considerada como epicentro de la economía global, Tangertetuan-Alucemas se proyecta a través de sus indefinidas potencialidades como una puerta abierta hacia el comercio mundial. Basada firmemente en una visión real innovadora y previsora, la región envuelve serenamente al mundo del futuro, actuando como una plataforma para inversores de nivel mundial, empezando con el puerto de Tangermed y pasando por el tren de alta velocidad, son proyectos emblemáticos y únicos en África que ofrecen a la región una conectividad marítima y logística de alto nivel que la une al resto del mundo. Enlaces vinculados con infraestructuras terrestres y ferroviarias transportan al visitante en poco tiempo hacia paisajes coloridos desde las altas montañas del Rift hasta los bordes de los oasis que llevan al corazón de África. La modernidad se convirtió en una marca regional con la presencia de zonas de aceleración económica e industrial de última generación, al igual que la existencia de nuevas Smart Cities, así como el proyecto real La Ciudad Mohamed VI, Tangertek. Estas zonas reúnen líderes internacionales y campeones nacionales, especialistas en los sectores del automóvil, aeronáutica, electrónica, textil, agroindustria y energías renovables. La región ha sido pionera en el ámbito ecológico al acoger algunos de los mayores proyectos de energía eólica del país. Por otro lado, está al frente de las estrategias de descarbonización industrial, promoviendo el uso de la energía fotovoltaica disponible localmente, así como el reciclaje y la economía circular. Tangertetua Nalucemas ofrece numerosas oportunidades de inversión en un marco de vida excepcional, gracias a su posición como una locomotora industrial a nivel mundial. La variedad de su riqueza económica, humana, turística y agrícola le convierte en una tierra fértil que asocia iniciativas atrevidas a un entorno de vida armonioso, junto a una amplia oferta gastronómica, cultural y deportiva. Una región que une tradición e innovación y donde se encontrará en una constante evolución. Por otro lado, dispone de recursos altamente cualificados para investigaciones y desarrollo y además de la formación académica y profesional conveniente para el inversor. Teniendo muchos años de experiencia en inversiones junto a los aliados, el Centro Regional de Inversiones dispone de todas las competencias necesarias para facilitarle el acceso a todos los beneficios de la región y ayudarle a instalarse de la mejor manera posible. En medio del dispositivo de acogida, el Centro Regional de Inversiones está dotado de competencias y herramientas necesarias para ayudarle a establecerse y facilitarle el acceso a las ventajas de la región. Su ventanilla única le garantiza el apoyo local de los actores pertinentes. Sus prerrogativas reúnen a todos los socios regionales que cubren toda la cadena de valores de la inversión y el emprendimiento. El CRI se presenta como su soporte para obtener las diversas ventajas territoriales, bancarias y fiscales favorables a su proyecto. Y a su vez se convierte en su socio para hacer realidad sus sueños y desarrollar sus ideas. Atrévase con la región de Tánger-Tetuán a Lucemas para ir más rápido en sus trámites, más alto en sus ambiciones y más lejos en sus proyectos. Una vez aquí, está en todas partes. Muchas gracias por asistir. Vamos a pasar directamente ahora a la ponencia para entrar más en detalles. A ver, antes que nada, quería recordarles que bajo las instrucciones de su majestad el rey Mohamed VI para impulsar la economía en Marruecos se ha comprometido en una nueva estrategia que favorece la inversión y en particular el nuevo modelo de desarrollo que hizo de Marruecos el primer país competitivo en el norte de África, el segundo en industrialización en África y el segundo destino más atractivo para inversiones en toda África. En esta posición es debida, por otra parte, al papel que están jugando los centros regionales de inversiones que fueron creados por la Carta Real en el año 2002 y ha sido reformado en el año 2019 con el fin de contribuir a la aplicación de la política del Estado en materia de desarrollo, fomento, promoción y atracción de inversiones a nivel regional y de prestar apoyo y asesoramiento integral a las empresas. Perdón, ¿están...? ¿Pueden ver la presentación? No. ¿No? Yo creo que es mejor... Eso es el que comparte, perfecto. Ahora sí. ¿Se puede ver? Sí, sí, perfectamente. Vale, perdón. Bueno, que... Esta posición es debida a la posición que tienen los centros regionales de inversiones que fueron creados en el 2002 por una Carta Real y que han sido reformados en el año 2020 para contribuir a la aplicación de una nueva política de Estado en materia de desarrollo, fomento, promoción y atracción de inversiones a nivel regional y de prestar apoyo y asesoramiento integral a las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas. Sujera. Estos... Estos... Los centros regionales de inversiones se consideran como una ventanilla única que tienen varias misiones. Entre ellas, la primera es la impulsión económica y la promoción de la oferta territorial que se encargan de realizar estudios y preparan ofertas territorial integrada y atractiva, en particular mediante el seguimiento de la aplicación de las estrategias sectoriales y nacionales. Acompañamos a los inversores y apoyamos la sostenibilidad de los pymes. Suministramos toda la información necesaria al inversor sobre la región y los trámites que tiene que realizar. Actuamos como ventanilla única para la emisión y de decisiones y autorizaciones relacionadas con la inversión. Apoyamos a la empresa desde el principio, desde el día que tiene la idea de instalarse o de invertir hasta el día, hasta el final del trayecto. Podemos, ayudamos en la creación de la empresa hasta la emisión de autorizaciones, actos, decisiones con un límite de siete días y lo hacemos todo a través de la plataforma Seery Invest, todo es digital y tratamos a todos los inversores de cualquier nacionalidad de la misma manera, es decir, se pide la misma documentación y se trata de manera igual. Hacemos que los inversores beneficien de las ofertas e iniciativas que ofrece el Estado, garantizamos un apoyo a los pymes y a las grandes empresas que luego vamos a presentar después que es la nueva carta de inversiones y tenemos también un departamento de conciliación que es un departamento que ofrece un servicio totalmente gratuito que se puede hacer también digitalmente que se encarga de gestionar las reclamaciones o de los inversores que tienen con cualquier otro establecimiento público. Aquí vamos a darles un poco las cifras claves de nuestra región. Nuestra región está en el norte de Marruecos sobre una superficie de 16.000 kilómetros cuadrados con 3,8 millones de habitantes. Contribuimos al PIB nacional con un 10,5%. La tasa de desempleo es de 9,2%. La tasa de empleo es un 42,6% y la tasa de actividad un 47%. La región Tanger-Tetuan a Lucemas dispone de una infraestructura de nivel mundial. Tenemos el primer tren de alta velocidad en África que une Tanger a Casablanca en dos horas y diez minutos, autopistas que une la región a todo al resto de Reino y tres puertos uno en Tanger dos en Tanger y otro en Alucemas tres puertos internacionales Tanger-Tetuan y Alucemas con líneas internacionales sobre todo en España y el resto del mundo. Uno de los dos de estos aeropuertos están en proyecto de desarrollo el de Alucemas y de Tetuan que se van a extender sobre una superficie de 32 hectáreas el de Tetuan está listo para ya recibir a más pasajeros y más aviones el de Alucemas también está en curso y estos últimos días también se ha lanzado el proyecto de desarrollo del aeropuerto de Tanger también. En el mismo marco de las infraestructuras la región Tanger-Tetuan Alucemas está avanzando mucho en el tema de salud se acaba de lanzar hace poco de inaugurar hace poco el centro hospitalario más grande de África en Tanger otro hospital de especialidades en Tetuan y en Alucemas también en el turismo se está construyendo un teleférico en Tanger que une la marina con la medina y para poder para ir organizando la copa del mundo que se está organizando entre los tres países en el 2030 está la ciudad deportiva la más grande de África en Tanger y luego un estadio en Alucemas que está en construcción también en el tema de capital humano la región Tanger-Tetuan Alucemas dispone de una mano de obra muy calificada y diversificada en formación profesional hay 61 establecimientos de formación con más de 64.000 estudiantes en varios sectores entre ellos automóvil aeronáutica electrónica logística y etcétera universidades hay 20 establecimientos en la región de grandes escuelas de comercio ingeniería medicina farmacia turismo traducción arquitectura etcétera y para los inversores que se quieran instalar en nuestra región también tenemos colegios internacionales está el colegio español hay cuatro en Tanger Alarache Tetuán y Alucemas está el colegio la misión francesa y la escuela americana y una escuela superior británica vamos a pasar ahora a ver un poco lo que son las la industria y la economía variada que dispone la región empezamos con la industria ya que somos el primer productor de automóvil a nivel nacional 54% de los vehículos fabricados en Marruecos salen de la región Tanger Somos el segundo polo industrial en Marruecos el segundo productor de textil tenemos un 16% del PIB industrial nacional y 18 zonas industriales que están ya operativas más 7 zonas que están en fase de realización todas sobre que suman 25 zonas en toda la región sobre una superficie de 5000 hectáreas una de estas zonas que está en realización es la ciudad Mohammed VI es una smart city con una inversión de 1000 millones de euros que va a crear más de 100.000 empleos con 300.000 habitantes una superficie de 2000 sobre una superficie de 2000 hectáreas 87 hectáreas ya están listas para recibir inversores en varios sectores aeronáutica automóvil telecomunicaciones energía renovable electrodoméstica industria farmacéutica producción de materiales agroalimentarios en logística es uno de los sectores claves de nuestra región gracias al primer puerto de África y de Mediterráneo tan germen es el 17 puerto mundial en términos de conectividad el cuarto en rendimiento estamos a solamente 14 kilómetros de Europa tiene una capacidad de tratamiento de 9 millones de envases cada año y tiene 186 conexiones con 77 países en el mismo complejo tan germen está la zona de logística Medhub que tiene 9 de los 25 mejores global 3PL que están basados ahí varios operadores de nivel internacional DHL Emirates SJL con clientes mayoristas como Adidas Decathlon etc está sobre una superficie de 200 hectáreas de una zona franca hay una extensión de 50 hectáreas que está en curso ahora de momento están instaladas más de 100 empresas en la zona gracias al puerto tan germen que ocupa el puesto 17 a nivel mundial en conectividad estamos conectados a España por ejemplo a menos de un día al resto de Europa en 5 días estamos a 10 días de Latinoamérica estamos a 15 días de Estados Unidos estamos a 20 días de Asia y gracias a la firma de más de 50 acuerdos de libre comercio le ha dado al país una apertura sobre un mercado internacional como están viendo en el mapa que le da un potencial de más de 1,5 millar de consumidores a través de todo el mundo otro sector privilegiado es el sector de energías renovables ya que tenemos de momento 5 parques eólicos que participan con un 13% de la potencia instalada en Marruecos y que obtienen más de 400 megawatts en potencia total el primer parque fotovoltaico sobre una superficie de 70 hectáreas que también produce 30 megawatts de potencia instalada que está en su primera fase la segunda fase está en curso también otros dos proyectos importantes en tema de energía renovable que están en curso el CUDI Alveda que se trata de un parque eólico sobre una superficie de 262 hectáreas y luego la central de electricidad que está su segunda parte la primera ya está funcionando que va a obtener más de 475 megawatts otro sector es el sector de offshoring ya que tenemos un parque de offshoring en Tetuán dedicado al offshoring que tiene los cinco ecosistemas que utilizan el sector de offshoring sobre una superficie de 220 hectáreas y que va a crear más de 10.000 empleos varias empresas ya están instaladas algunas de ellas son de España como atento ya están funcionando y ya está recibiendo a empleados el turismo tenemos un litoral de 447 kilómetros seis campos de golf cinco marinas hay más de 320 establecimientos turísticos el 33% de ellos son establecimientos de lujo con cadenas internacionales y una capacidad de camas de 32.500 camas en agricultura y actividad acuícola la región tiene una superficie útil de 730.000 hectáreas el 80% de los frutos rojos nacionales es de nuestra región del arache aparte de los cereales legumbes y frutos secos actividad acuícola de momento tenemos es una fase es un sector en desarrollo que tenemos dos zonas y 25 unidades de producción en la región en agricultura se acaba de crear una zona Lucas Agropol es una nueva zona de agricultura sobre una superficie de 150 hectáreas que ya está recibiendo a empresas 47 ya están en proceso de instalación y que todo lo que el proyecto acogerá todas las actividades que tienen que ver con la cadena de valor de la agroindustria la fabricación por ejemplo de la actividad de envasado a frío envases de productos agrícolos y todas las actividades industriales que están relacionadas con la cadena de valor agroindustrial y actividades relacionadas con la distribución y comercialización de la agroindustria en el mismo en el mismo marco de la impulsión económica el centro regional de inversiones ha creado un banco de proyectos con más de 50 fichas de proyectos llave en mano que están que están que están al alcance del inversor 12 por ejemplo 12 de turismo 7 agroindustria 5 industria automóvil y 4 en textil para que solamente el inversor pueda utilizarlo para ver cualquier sector que le interese está a su disposición en el guía también a través de una plataforma que hemos creado Manar el Musesmer es una plataforma virtual de asesoramiento al inversor que está en cuatro idiomas árabe, inglés francés y español es una estructura de acción colectiva que optimiza el proceso de acompañamiento asesoramiento al inversor al portador de idea cualquier persona que necesita ayuda y acompañamiento en su proyecto solamente tiene que inscribirse y nosotros nos encargamos de llamarle asesorarle en cualquier duda y ayuda que necesite aparte de nuestro equipo que está en el centro regional que le puede asesorar en cualquier momento Invest Sanjir Academy es una formación gratuita que ofrecemos el centro regional de inversiones a los interesados que también que pueden inscribirse y asistir en el centro en cualquier información que damos voy a aprovechar este webinario también voy a presentarles la nueva carta de inversiones que tiene que ha creado el estado hace unos meses para apoyar y para atraer a más inversiones lo que hacemos lo que tenemos como objetivo es ofrecer empleos permanentes reducir la disparidad territorial favorecer y desarrollar los sectores prioritarios mejorar el clima de negocios fortalecer el atractivo del país para convertirlo en un centro continental internacional para la inversión extranjera directa apoyamos a la exportación y el desarrollo de las empresas marroquíes a nivel internacional impulsar la producción nacional y compensar las importaciones alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible esta carta de inversiones está basada sobre tres pilares importantes el primer pilar que vamos a ver luego en detalle está basado sobre cuatro dispositivos el primer dispositivo principal un régimen especial aplicado a proyectos de inversión de carácter estratégico dispositivo para promover y desarrollar empresas marroquíes a nivel internacional y otro destinado a pymes el segundo pilar es el desarrollo del clima de negocios y el tercero la gobernanza unificada y descentralizada para la inversión para poder beneficiar de la carta de inversiones hay dos criterios que se deben de tener o bien una inversión superior a 50 millones de dirham más un mínimo de 50 empleados o más de 150 empleados en la inversión en el proyecto en el primer dispositivo de apoyo hay tres subvenciones la primera es conjunta en línea con la visión real y los objetivos del nuevo modelo de desarrollo la segunda es territorial para promover la inversión en regiones y prefecturas menos favorecidas y la otra es la subvención sectorial para estimular la inversión en sectores prioritarios todas estas subvenciones se pueden acumular hasta llegar a un límite de un 30% del importe de la inversión que le ofrece el Estado al inversor para implantarse y para crear su proyecto vamos a ver cómo calculamos estas primas la primera es el ratio del empleo sobre el CAPEX que puede llegar de un 5 hasta un 10% luego ratio de género del empleo si la masa salarial femenina supera un 30% tiene un 3% más si el sector es una de las profesiones del futuro mejora de gama que vamos a ver ahora también tiene suma más un 3% si por ejemplo es un sector de tecnología numérica sector digital industria marítima industria de energías renovables farmacéutica u otros sectores puedo enviarle esta presentación después para que puedan verlo más tranquilos también si su proyecto respeta el desarrollo sostenible pues tiene un 3% más de lo que acabamos de ver que debe de tener para tener ese criterio debe de tener aplicación de un sistema de economía de agua para ayudar a conservarla es un criterio obligatorio y luego dos de estos criterios que hay que elegir un consumo de energía renovable o establecimiento de sistema de eficacia energética o establecimiento de sistema de tratamiento de residuos o desarrollo de programas sociales vinculantes en materia de responsabilidad social y luego la integración local un 3% y eso se calcula de esta manera la compra local más el valor añadido más el margen bruto dividido sobre el volumen de negocio puede si tiene un 20% de proyecto de inversión realizado sobre los sectores de agroindustria la industria farmacéutica o industria de suministros médicos o un 40% por los proyectos que están realizados en otra actividad industrial otro dispositivo de apoyo es la prima territorial para incentivar a las provincias menos favorecidas si están en la categoría uno tienen un 10% más que se suma a lo que acabamos de ver ahora las otras primas y 15% si están en categoría B también para favorecer a los sectores algunos sectores prioritarios tienen un 5% más si están en el sector de turismo y ocio industria digital transporte offshoring logística industria cultural acuicultura energía renovable transformación y valorización de residuos otra 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 subvención es son para proyectos más importantes y más grandes que superan 2.000 millones de dirham estos proyectos tienen ventajas especificadas y se estudian caso a caso en el gobierno dos dispositivos más uno para los pymes que todavía no ha salido que está para salir en el mes de diciembre y otro dispositivo es para favorecer el desarrollo de empresas a nivel internacional esta prima se puede también le añade a ella exoneración aduanaria como por ejemplo la exención de derechos de importación sobre la importación de equipos y máquinas herramientas durante 36 meses y luego exoneraciones fiscales que también le dan 36 meses a partir de la fecha de convenio de la inversión todo esto se puede calcular a través de nuestra plataforma que les voy a presentar ahora también inscribiéndose a través de nuestra plataforma Manar Mustetsmed ahí pueden calcularlo ustedes mismos solamente hay que crear una cuenta como lo están viendo y luego le dan una parte donde pueden rellenar todos los datos de su empresa el proyecto algunos detalles que le van a pedir número de empleos el sector de actividad la profesión luego te ponen claro la provincia el tipo de actividad le van a pedir también aquí recursos humanos y también los gastos de los estudios el tipo de propiedad si es un bien inmueble o es de alquiler luego infraestructuras lo que le va a costar la construcción las instalaciones lo que nos da el total de CAPEX para que pueda la plataforma calcularlo directamente la masa salarial para calcular la masa salarial femenina y luego le va a salir directamente en este caso superan los 30 por ejemplo 38 lo que le da un 30% de la prima y lo puede hacer las veces que quiera y lo puede calcular directamente ustedes mismos bueno esto ha sido mi ponencia espero que haya sido clara cualquier duda que tengan o cualquier pregunta estoy aquí para poder responder gracias muchísimas gracias señora el jarrag ha sido muy completo ahora tienen el problema los que vienen detrás para recuperar un poquito los tiempos en cualquier caso le agradezco muchísimo el objecimiento de la ponencia ya hemos informado a los asistentes que la vamos a tener disponible para ellos y yo quería simplemente decir dos cositas agradecerle a todos que nos van a hablar en español y el tema de las ponencias que ya nos lo han aclarado y a los que vienen ahora pues intentar el reto de ajustarnos en la medida de lo posible de los tiempos entiendo que todo lo que nos ha comentado la señora al jarrag ha sido muy denso muy intenso ahora hay que digerirlo un poco y bueno en cualquier caso si al final hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta concreta a través del chat la podremos atender si le parece muy bien pues con todo ello pasamos a a conocer que tiene que decirnos nuestra querida Amal Amal la directora de la cámara oficial de comercio de España en Tánger como decía magnífica colaboradora en la organización de no solo de este webinar sino de cualquier cosa que necesitemos de esta zona del país en general de Marruecos y sobre todo de esta zona del país siempre contamos con su colaboración Amal cuando quieras Muchísimas gracias Mercedes Excelentísimo señor Consul autoridades presentes y señoras y señores buenos días un placer como siempre estar con todos ustedes quería en primer lugar agradecer como no al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio su amable invitación y la confianza que otorga a nuestra institución para formar parte tanto de esta mesa redonda como de otros eventos y otras acciones que hemos realizado conjuntamente durante muchísimos años también hacer extensivo este agradecimiento a todas las empresas que están presentes no solo por estar presentes y hacer este esfuerzo de acompañarlos sino también por el interés que demuestran por el mercado marroquí la cámara como bien saben es una cámara oficial de comercio de España en Marruecos en la región norte de Marruecos emanamos del Ministerio de Industria y Comercio a través de la Embajada de España en el Reino de Marruecos formamos parte de la red exterior de cámaras de comercio hoy en día somos más de 44 cámaras de comercio por todo el mundo y el principal objetivo es el mismo siempre en primer lugar acoger asesorar y acompañar a las empresas españolas que quieren abordar el mercado marroquí quieren invertir o que quieren comercializar y están buscando información fiable y de primera mano y están buscando también asegurar su nicho de negocio y la viabilidad de su proyecto para eso estamos y ese es un trámite que siempre lo repito y lo volveré a repetir siempre gratis es un trámite que no no requiere ningún gasto tanto a nivel que yo la mayoría de las veces mis reuniones las tengo de webinar no me cuesta absolutamente nada mantener reuniones previas con empresas antes de que empiecen a generar gastos sin ningún problema puedo mantener reuniones a través de webinar para intentar estudiar todos los factores que entran dentro de ese proceso de inversión o de comercialización previo a dar el paso en Marruecos eso es en primer lugar esta es nuestra casqueta institucional llevamos aquí en Tájer más de 176 o 177 años y luego hay otro factor que es muy importante que es el de promover la inversión española en Marruecos lo que quiere decir que estamos muy atentos a todo lo que se mueve en Marruecos desde el punto de vista económico y comercial cualquier novedad en un sector nuevo cualquier programa de apoyo cualquier sector novedoso cualquier nueva estrategia hacerse la llegar al sector que le corresponde y decirle señores aquí en Tájer organizamos encuentros empresariales hispanomarroquíes para seguir promoviendo esa inversión y que las empresas españolas puedan venir a aprovechar esas oportunidades después de mi como bien has dicho Mercedes después de la intervención de mi compañera Nuzaira de Mesa creo que no hay nada más simplemente una pincelada hablar que actualmente la estrategia de desarrollo nacional marroquí gira en torno a la industrialización del país en varios sectores y esto pasa en primer lugar por la creación de ecosistemas que pueden sostener esta industria hablamos y se ha lanzado desde un par de años de la soberanía industrial soberanía marroquí industrial soberanía alimentaria soberanía energética sanitaria hablamos de estas soberanías pero también hablamos de los pilares que sostienen esas soberanías nacionales podemos hablar en primer lugar de una estructura infraestructura de base a nivel internacional no estamos hablando solamente de carreteras o de autovías sino que estamos hablando de macro inversiones en puertos el puerto de Tangemet ya sabemos que es el primer puerto transbordador de África con conexiones con más de 180 puertos ya sabemos que es el primer puerto en el Mediterráneo en cuanto a contenedores con una capacidad de 9 millones de contenedores pero cuidado lo sigue de muy cerca el puerto de Nado West Met que va a ser uno también de los puertos más importantes en el Mediterráneo hablamos también del puerto de Dajla que va a ser un gran hub hacia la África subsahariana esta infraestructura es importante si hablamos del tren de alta velocidad sabemos que hoy en día podemos beneficiarnos de esa gran obra de tren de alta velocidad entre Tangemet y Casablanca pero estamos también trabajando la parte de Casablanca Marrakech y que se va a extender de Marrakech luego hasta el Agadir con el proyecto a medio largo plazo de unir también vía tren de alta velocidad Rabato Casablanca hacia Ujda como bien podéis considerar la conexión en todo Marruecos va a ser muy importante y sobre todo con infraestructura de base moderna y desarrollada infraestructura de base estamos hablando también de zonas industriales y zonas de aceleración industrial y es donde se sostiene esta industria nueva ¿vale? hablamos por ejemplo de los Agropol que mi compañera también ha hablado dirigido hacia el sector de la agricultura por ejemplo para empezar a industrializar esa parte sabemos que somos por ejemplo en la zona norte somos los terceros o los cuartos en el mundo en cuanto a exportación de frutos rojos ¿vale? pero estos frutos rojos se van a ver impactados por el cambio climático el volumen dentro de unos años no va a ser lo mismo y entonces habría que darle un valor añadido a esa capacidad en materia prima sobre todo en términos de agricultura y crear procesos y valores añadidos a esta materia prima hablamos de infraestructura hablamos también de formación el gobierno marocque ha invertido muchísimo en términos de formación profesional porque los que de verdad sostienen y los que de verdad trabajan una industria son el capital humano que tiene esa industria estamos creando ciudades de los oficios y las competencias dentro de nada se va a inaugurar uno en Tanger donde se van a dar y se van a ofrecer más de 80 especialidades en estos términos hay una gran también una gran oportunidad para las empresas españolas necesitamos de esta formación sobre todo formación continua en varios sectores la formación es súper importante y de máxima prioridad para el Estado marroquí como sostén de esas soberanías industriales y esas soberanías sanitarias y energéticas luego también hay otro pilar que es muy importante que son los programas y que nuestra compañera también Nusaira ha tenido la amabilidad de explicárnoslo si entramos en la página web del Ministerio de Industria y Comercio vemos el programa de Banque de Projet que nos acaba de explicar Nusaira la Banque de Projet no es nada que simplemente recoger en una página todos los proyectos potenciales que Marruecos ve como importantes y potenciales para Marruecos y que está abierto también a las empresas a las inversiones extranjeras cuidado estos programas contienen también unas subvenciones a fondo perdido que se puede beneficiar también las empresas españolas subvenciones a fondo perdido y luego seguimiento y apoyo por parte del Estado Marroquí que eso es súper y fundamental a la hora de invertir o a la hora de internacionalizarnos podéis estudiarlo tranquilamente verlo ver todo lo que el Estado Marroquí puede ofrecer y si tenéis otra idea o otro proyecto diferente lo podéis también someter a aprobación del Ministerio de Industria y Comercio y si lo ve viable lo va a añadir a esa lista que ya está publicada en las páginas web y la empresa va a beneficiar del apoyo y de las subvenciones a fondo perdido que pueden llegar hasta el 30% de ese proyecto esos son los pilares de la nueva estrategia de desarrollo nacional que es una estrategia que gira en torno a la industrialización del país yo he querido dar esa pincelada y entro también y vuelvo también a mi casqueta institucional para dar un par de consejos a las empresas que quieren abordar el mercado marroquí lo primero es no no subestimar el nuevo entorno de hacer negocios hay que evitar estereotipos por favor y otros factores que pueden que pueden inducir a un proceso de ilusión óptica se trata Marrocos es otro país tiene otro entorno otra cultura otra política empresarial a la que hay que conocer en primer lugar hay que conocer hay que acertarse para conocerlo hay que conocerlo y luego adaptarse a ello ¿vale? eso es en primer lugar y luego hay que localizar su nicho de negocio Marrocos como cualquier país al que vamos a internacionalizarnos tiene un coste de entrada y un coste de aprendizaje y esto va aliviado también con el nuevo con el primer punto del que hablamos hay que elegir Marrocos después de un estudio exhaustivo tanto de los costes de establecimiento y de las ventajas y los incentivos a la inversión que ofrece el país ¿vale? en función también de su mercado si es un mercado local para Marrocos si es un mercado público para el estado o si es un mercado internacional esto hay que tenerlo en cuenta estamos aquí para ello para acogeros y para ayudarlos a estudiar muy bien vuestra entrada en Marrocos luego hay que prestar especial atención y esto es un tema cultural que yo creo que lo compartimos tanto España como Marrocos puesto que pertenecemos y casi tenemos la misma cultura el contacto personal con los clientes y los proveedores es de máxima importancia porque es el que predetermina cualquier tipo de relación que puede haber luego una de esas relaciones son las relaciones empresariales así que tenerlo en cuenta esto es un factor importante y luego por supuesto hay que utilizar las instituciones españolas y los instrumentos de apoyo a la internacionalización Marrocos cuenta con dos cámaras de comercio si no os gusta la de Tánger está también la de Casablanca luego dos oficinas económicas y comerciales una en Rabat y la otra en Casablanca nuestro principal objetivo y nuestra casqueta institucional pues dos objetivos es el de primero acogeros asesoraros y acompañaros en este proceso tanto pre-inversión o pre-comercialización como post-inversión y post-comercialización esto por una parte y esto es una fase gratis lo vuelvo a repetir es una fase que organizamos gratis y luego también promocionamos la inversión a través de la creación de varias acciones se hace esta por ejemplo o se hace encuentros empresariales aprovecho también para hacer publicidad de nuestro próximo encuentro que se organiza el 22 y 23 de noviembre hablaremos de la descarbonización en el sector energético dirigido hacia las empresas marroquíes exportadoras que van a ser sometidas a un impuesto en las fronteras europeas a un impuesto carbono vamos a ayudar y acompañar a estas empresas que exportan sus productos a la Unión Europea para que sean más competitivas y que no tengan que pagar ese impuesto en las fronteras europeas para cualquier duda cualquier consulta por favor ya sabéis dónde estamos a través del Consejo Andaluz de Cámaras nos conocen a todos nos apoyan de forma permanente y quedamos a vuestra disposición para cualquier solventar cualquier consulta cualquier duda muchas gracias Mercedes muchísimas gracias a ti Amal Busub no conozco a ninguna empresa a la que no le haya gustado pasar por vuestras oficinas así que es difícil que se os vayan a ir una vez que una vez que os conozcan muchas gracias muchísimas gracias una ponencia muy práctica muy concreta y la verdad es que nos ha dado unos consejos fantásticos y bueno evidentemente todos los que nos están oyendo saben dónde pueden acudir para empezar o para continuar esas ideas y esos proyectos empresariales que puedan tener con el norte de Marruecos sobre todo que estamos en esta era de digitalización y no cuesta absolutamente nada mantener una reunión digital eso es eso es de hecho mira cómo estamos hoy ¿no? totalmente muchísimas gracias Amal no nos paramos demasiado ya digo intentamos respetar en la medida de lo posible no vamos a dejar de contar cosas interesantes porque nos estemos constreñidos a un horario pero sobre todo bueno intentamos cumplir en la medida de lo posible los tiempos a lo mejor lo único que nos pasa con esto es que no tengamos mucho tiempo final para el debate y el diálogo pero no pasa nada porque como estamos en un mundo online sabemos todos cómo llegar y podemos seguir hablándonos y escribiéndonos por correo electrónico o por videoconferencia yo sin más le voy a pasar la palabra a nuestra próxima invitada que es la señora Najla Ben-Mokhtar que es censor jurado de cuentas y nos va a dar una pincelada sobre el marco jurídico y fiscal para la inversión española no la veo no sé si nos está viendo ella sí sí vale perfecto perdón perdón no te veía yo en pantalla cuando quieras pues estoy estoy intentando poner la presentación por si la ven ahora sí se ve perfectamente bueno pues su excelencia señor Consul distinguidas directoras estimados miembros de la asistencia buenos días quisiera primero agradecer al consejo andaluz de las cámaras de comercio a la cámara de comercio de españa en tángel por la invitación y la organización de este encuentro es un placer estar con ustedes hoy y espero en el futuro tener la ocasión de conocerles en directo yo voy a presentarles un poco la aplicación de todas las herramientas que han sido presentadas por señora Nuzaira que del consejo del consejo regional de inversión que es un pasaje obligatorio para cada inversor porque realmente centraliza todas las informaciones y las orientaciones que necesita está está bien ¿no? la presentación sí pero no no la vemos a usted no sé si es que tiene la cámara desactivada sí solo la vemos la presentación pero usted no vale ahora sí perfecto ahora sí bien pues no voy a no voy a volver sobre sobre los puntos de que son las ventajas de Marruecos a la hora de hacer un plan de negocio para decidir implantarse implantarse en este país realmente económicamente lo que hay que digamos recordar es los varios criterios financieros que tenemos en comparación con otros países europeos por ejemplo el salario mínimo que ha aumentado últimamente en septiembre de 2023 que es de 1,47 euros por hora y las otras tasas que conciernen el impuesto sobre la renta los salarios y el impuesto sobre las sociedades la IVA y los cargos sociales que conciernen la parte patronal de los salarios como ven para Marruecos hay dos líneas porque tenemos regímenes específicos según las zonas de implantación que vamos a desarrollar más adelante la primera pregunta una vez que se decide entrar en el mercado marroquí es cómo puedo invertir qué es lo que tengo que hacer realmente entre las cámaras de comercio y el centro de inversión local de la región pues hay unas herramientas digitalizadas unos accesos a la información y a las subvenciones a cómo se puede implantar y lo que es también importante es la forma jurídica de su negocio realmente lo que vemos en mayoritario es la forma de sucursal esta forma de sucursal permite digamos un acceso rápido al mercado porque no necesita una etapa de creación legal como las otras empresas pero hay que tener en mente que la sucursal como forma de estructura legal tiene inconvenientes sobre todo a la hora de querer por ejemplo hacer entrar un nuevo socio en el negocio o a la hora de vender el negocio y sobre todo por ejemplo si una empresa española abre directamente la sucursal aquí en Marruecos pues en términos de fiscalidad internacional se considera como un establecimiento permanente y es sometida a tributación en el país de origen o sea es como si no hubiera una separación realmente de los beneficios de las inversiones y sobre todo de riesgo fiscal porque la sucursal lo que hay que saber aunque no tenga esta autonomía jurídica lo que existe también en algunos países de Europa es que está obligada a hacer todas las declaraciones fiscales entonces es una forma un poco híbrida que no permite digamos tener tener una separación realmente entre el negocio en España en el país de origen y aquí en Marruecos luego las otras formas que son realmente las formas más que vemos más son la empresa responsabilidad limitada la empresa por acciones simplificadas que permite por ejemplo a dos empresas tener como una joint venture en el país de destinación y la típica sociedad y empresa anónima que la particularidad es que tiene que tener un consejo de administración no es como la sociedad de responsabilidad limitada que solamente se goberna por un gerente entonces una vez que hemos determinado la forma de inversión la estructura legal claro se hace toda la documentación se trae la documentación desde el país de origen y se hace la documentación aquí se deposita delante de las administraciones del tribunal y de los impuestos y luego esta forma esta estructuración permite tener esta garantía de poder poder una vez que queremos digamos repatriar el capital invertido y los beneficios tener esta garantía de poder hacerlos salir de Marruecos digamos legalmente esta transparencia es muy importante porque en el pasado hemos podido ver inversores que por ejemplo tenían un fondo un capital que lo traían de una forma digamos más directamente digamos en cash o otras formas directamente aquí y a la hora de querer llevarse el capital este capital devolverlo a España pues tenían unos problemas porque este capital no había entrado en el país correctamente lo que hay que saber es que al establecer una empresa los bancos también entran en juego porque tienen que dar unos documentos las fórmulas de los bancos aquí que son muy importantes para justificar el capital que ha traído a Marruecos y cómo lo ha traído después entramos en lo que comentaba anteriormente y lo que ha presentado también Nusaira es los diferentes regímenes fiscales una vez que tenemos una empresa pues qué tributación a qué tributación estamos sometidos y lo que lo que lo particular este año es que hubo un cambio muy importante en la ley de finanzas de este año de 2023 porque Marruecos está yendo hacia hacia unos una una tributación más más armonizada había bueno hoy todavía hay muchos tipos de sobre los impuestos sobre los beneficios pero de aquí a 2026 estaremos unificados armonizados cualquiera que sea el beneficio fiscal de la empresa entonces dependiendo del beneficio fiscal de la empresa pues la empresa está sometida a las tasas que ven para este ejercicio y luego hasta el 2026 llegaremos a una tasa única casi de 20% lo mismo lo mismo ha pasado sobre sobre la parte de distribución de los beneficios de los dividendos también estamos pasando de digamos una tasa de 15% a una tasa de 10% de retención sobre lo que es ingresos del capital invertido que son los dividendos siempre y cuando estamos respetando los convenios fiscales de cada país entonces en nuestro caso el convenio fiscal entre Marruecos y España siempre prima sobre esta legislación local y nacional pero realmente el 10% de retención es lo que vemos mayoritariamente en los convenios bilaterales hasta ahora hemos visto el régimen clásico el régimen normal que nosotros llamamos el régimen del territorio nacional existe un régimen específico para las empresas que se instalan aquí y que hacen exportación estas empresas se instalan en el territorio nacional y se pueden instalar en lo que hemos siempre llamado las zonas francas hablamos ahora de las empresas que se instalan en el territorio nacional y que tienen este negocio de exportación estas empresas hoy en día en el 2023 tienen todavía tienen unas ventajas porque benefician de 20% del impuesto sobre los beneficios y la IVA como en Europa la exportación no existe están exentas las operaciones de exportación en el 2026 como vamos a armonizar los tipos de impuestos pues esta ventaja que tienen hoy estas empresas va a desaparecer pero en realidad estarán al mismo tipo de 20% hay una pequeña subcategoría digamos de las actividades puramente industriales o sea las actividades de transformación producción que hoy están exentas durante cinco años los cinco primeros años de ejercicios consecutivos desde la primera operación pues están exentos del impuesto sobre los beneficios y tienen luego estos impuestos según el ejercicio en el que estamos ahora entramos en el régimen particular de lo que siempre se han llamado las zonas francas que normalmente sus ventajas van a desaparecer porque Marruecos está intentando armonizar la tributación como les decía para no estar en un régimen de competencia digamos injusto entre los varios territorios y los varios regímenes entonces este régimen de las zonas francas digamos tiene además de la tributación tiene la ventaja que existe aquí en Marruecos del régimen de cambio en Marruecos para resumir en Marruecos las operaciones y las transacciones se hacen en dirhams normalmente una empresa cuando abre su cuenta en el banco pues abre una cuenta en dirhams en las zonas francas se puede abrir cuentas con los bancos que llamamos offshore que permiten tener un dirham convertible para hacer transacciones por ejemplo en euro en dólares y otras monedas que están en esta cesta de divisas también la segunda ventaja de estas zonas francas es el régimen aduanero que seguramente nos explicará más mejor que yo nuestro ponente señor Tariq que el régimen aduanero permite no pasar por ciertas declaraciones porque la mercancía que entra y sale se queda bajo aduanas es como si no hubiera pasado esta frontera entre países porque solamente llega la mercancía para ser transformada y luego se devuelve hacia el país de destinación por último y vamos a ver un resumen de todo lo que habíamos también visto anteriormente es el régimen fiscal dentro de las zonas las operaciones están también exentas de IVA siempre y cuando es una condición muy importante siempre y cuando benefician a la exportación y benefician a otras zonas de aceleración industriales aquí en Marruecos también tenemos en las zonas francas la exoneración la exención durante los cinco primeros años de actividad y tengo que precisar una cosa es que estamos hablando ahora en 2023 si hay un cambio puede haber un cambio en una ley de finanzas posterior y esta ventaja puede desaparecer entonces después de este periodo de exención tenemos el tipo de 20% que hemos visto anteriormente anteriormente también desde 2023 en las zonas francas la distribución de los dividendos que hemos visto anteriormente está sometida al tipo normal porque antes estaba completamente exonerado ahora los socios no residentes de las empresas de las zonas francas tienen tributación que hemos visto que será de 10% en el 2026 y que es ahora de 12,75% en el 2023 y también otra particularidad de estas zonas de aceleración industrial es una exención de un impuesto local que se llama impuesto sobre actividades económicas durante 15 años en resumen sé que es un poco quizás mucha información parece un poco complicado estos años de transición pero es muy importante determinar realmente la actividad la actividad que quiere ejercer porque realmente en Marruecos no tenemos regímenes según la actividad no tenemos regímenes según el sector o la talla de la empresa es más bien una cuestión de dónde se instala para determinar claro dónde se instala la actividad pues tiene tienen que hacer un plan de negocios y saber su actividad si va a ser destinada a Marruecos o a otros países y conocer lo que se aplica para estas operaciones claro otra vez el circuito del inversor al pasar por las cámaras al pasar por el centro regional y los interlocutores los contactos que puede tener aquí pues puede les podemos ayudar en aplicar y coger una decisión en este sentido luego una vez que sabe las actividades la actividad la destinación pues se tiene que pasar por unas etapas por los bancos y luego por todo lo que es jurídico de establecimiento de la empresa y las administraciones el tribunal los impuestos las las aduanas y claro con todo con todo sus particularidades se puede adaptar se puede adaptar el negocio aquí en Marruecos y tener una visibilidad sobre sobre estos criterios económicos si tienen alguna pregunta por chat o por o después estoy disponible para 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 responder y les agradezco mucho muchísimo la atención muchas gracias pues enhorabuena señora Ben Moctar magnífica exposición la que nos ha hecho no ha podido resumir lo mejor todo la verdad es que ha sido muy didáctico y lo único que nos preguntaba algún asistente si usted sería tan amable de poner a disposición de todos nosotros la presentación para poder concretar un poquito todo lo que nos ha contado nos preguntaban perfecto perfecto bueno pues la verdad es que vamos terminando ya casi con la última de las de las ponencias porque entendíamos que era importante también en toda esta perspectiva el conocer cuáles son las reglamentaciones aduaneras y las condiciones logísticas en cualquier caso nasla creo que algunas de las empresas que nos están atendiendo esta mañana ya tienen cierto conocimiento y cierta experiencia no sé si del mercado marroquí pero sí de la actividad internacional con lo cual entienden mucho de lo que se les está contando hoy aquí aunque vayamos a toda velocidad digamos así que muchísimas gracias tomamos nota de todo lo que nos ha dicho yo sin más le quiero pasar la palabra ya a nuestro último ponente de esta mañana que es el señor Tarek Jaladi no sé si lo he pronunciado bien discúlpenme por la pronunciación nos va a como digo de la reglamentación aduanera y condiciones logísticas para exportar a Marruecos él es una persona que se dedica a ello es un transitario por lo cual conoce muy bien la materia así que cuando quiera Tarek el micrófono el micrófono que lo tiene lo tiene cerrado el micrófono por favor no no le oímos tiene que activar el el micrófono ahí exacto ahí abajo si no un momentito que lo lo pido yo que se lo se lo desactiven desde aquí ahora perfecto ahora 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 muy bien decía que lo había usted pronunciado muy bien o sea que muchas gracias bueno yo después de todas estas ponencias brillantes la verdad me vais a permitir ir directo al grano y abordar mi ponencia de una manera muy temática decir primero que las relaciones entre España y Marrocos son son densas muy densas y y muy extensas y esto se traduce por una relación en términos aduaneros pues diaria nosotros concretamente trabajamos todos los días pues muchísimos expedientes con procedentes de España y el destino de España esta densidad de relación se ha traducido pues por la firma de un acuerdo aduanero entre Marruecos y la Unión Europea dentro del cual evidentemente se enmarca España de una manera muy importante y en virtud de este acuerdo se se otorga a todas las producciones a todos los bienes producidos en la Unión Europea y en España los bienes manufacturados la exención es libre la libre entrada al mercado marroquino eso significa que los productos como maquinaria productos industriales servicios todo lo que deriva de la industria entra a Marruecos sin pagar ningún tipo de derecho de aduana solamente pagando el IVA y el IVA pues se recupera el importador recupera el IVA y con tal de producir lo que se llama un certificado EUR-1 que muchos que los operadores económicos conocen conocen el documento expedido por la aduana española por vía de un transitario entonces este es el marco general el marco general es que existe una unión aduanera entre España y Marruecos en virtud de la cual no hay no hay derechos ni por un sitio ni por otro el acuerdo aduanero también ha dado como principal consecuencia una armonización de los procedimientos de los protocolos aduaneros entre España y Marruecos ¿qué significa? significa que la manera de actuar y la manera de despachar en España y en Marruecos es estrictamente la misma es la misma o sea no hay prácticamente ninguna diferencia hasta la presentación del modelo de documento es el mismo o sea la DUA española y el DUA marroquí es el mismo es el mismo documento con la misma presentación hablando de lo mismo del género del importador del exportador de los números de monecturatura y eso permite evidentemente a los operadores españoles que vienen a instalarse a Marruecos pues no estar descolocados con respecto a lo que es la reglamentación encontrarán exactamente el mismo tipo de procedimiento en España y en Marruecos ¿qué es lo que se puede destacar? ¿cuáles son los regímenes aduaneros que un operador español puede utilizar aquí en Marruecos? básicamente veo tres regímenes aduaneros el primero un operador español que quiera instalarse aquí en Marruecos querrá a lo mejor instalarse en una zona franca lo que se llama actualmente una zona de aceleración industrial si se instala en una zona franca básicamente lo que busca es utilizar una mano de obra competitiva tener trámites aduaneros endebles ligeros de poco control y su vocación es traer materia prima aquí transformarla y exportarla a España para ello pues se va a beneficiar de una reglamentación podemos calificar de ligera de fácil con plazos de de paso en el puerto en Tangermed cortos estamos hablando de que las mercancías se despacharán en una media de cuatro horas apenas cuatro horas o sea que es realmente son procedimientos rápidos con selectividad rápida circuitos verdes prácticamente sistemáticamente esa es una primera elección porque cuando el el operador viene a Marruecos tiene que elegir entre o utilizar Marruecos como una plataforma de de producción o venir a Marruecos para trabajar sobre el en el mercado local o venir a Marruecos para instalarse dentro del territorio fiscal y hacer las dos cosas traer mercancía en la admisión temporal y utilizar al mismo tiempo el mercado local entonces la primera es las zonas francas la segunda es instalarse en el territorio fiscal utilizar Marruecos como como plataforma de producción de cara al extranjero por lo que importaría las mercancías en el régimen de admisión temporal tendría que dar a la aduana cauciones bancarias para poder guardar la materia prima Marruecos durante un máximo de dos años transformarla y exportarla y recuperar su caución bancaria una vez que exporta la mercancía a la vez a la vez que podría utilizar el mercado local para vender en cuyo caso tendría que hacer un régimen de puesta al consumo pagando el IVA y no pagando derechos de aduana porque se acogería a la normativa de la unión aduanera siempre que presente un certificado euro y el tercer punto sería utilizar Marruecos solamente como mercado instalándose aquí haciendo importaciones no pagando derechos de aduana pero pagando sistemáticamente el IVA evidentemente si el operador español trae mercancía de países terceros por ejemplo de China de India países con los que Marruecos no tiene un acuerdo donero pagaría derechos de aduana que actualmente son en un máximo del 30% el derecho máximo con China por ejemplo es 30% más el IVA no hay que olvidar que al igual que España al igual que la Unión Europea Marruecos también tiene controles normativos doy un ejemplo si un operador español importa a España un enchufe ese enchufe tendrá que pasar un control normativo o sea la aduana española se tiene que asegurar de que ese enchufe responde a la norma europea para proteger al consumidor ocurre lo mismo aquí hay un control normativo hay una serie de productos que tienen que acogerse a control normativo a control de laboratorio la primera segunda tercera importación y luego ya entran sin sin laboratorio y el segundo tema es que todo el tipo todo lo que es cosmética y productos sanitarios tienen que pasar también controles normativos en laboratorios y tal al igual que la Unión Europea si el producto es conforme puede entrar y si no es conforme no puede entrar básicamente básicamente haciendo un resumen de lo que es la aduana esto es lo que se puede destacar en términos aduanos luego si hay operadores que tienen casos específicos o que tienen preguntas más específicas estoy dispuesto evidentemente a responder a todas aquellas preguntas que los operadores quieran pues colocar muchas gracias pues Tarek fenomenal la verdad es que nos ha hecho una exposición clarísima de las condiciones de trabajo de todo el tema de tramitación aduanera y logística y bueno yo le agradezco muchísimo la concreción por la hora a la que estamos son ahora mismo a las once y media de la mañana estamos más o menos dentro de la hora prevista habíamos previsto terminar a las once y veinte con un coloquio realmente ha habido en el chat alguna pregunta que he visto también que algunos de los ponentes sobre la marcha han ido respondiendo algunos de ustedes nos dan las gracias nos dicen que es muy buena toda la información todas las exposiciones son grandes aportaciones se lo digo también para nuestros ponentes yo había anotado aquí una consulta por si tenemos un minuto para responderla gracias Sonia nos dicen estupendo webinar así que muchísimas gracias a ustedes había una pregunta que había hablaba de de ayudas si había ayudas a pymes de formación de una empresa que estaba pensando implantar un centro de formación en el ámbito sociosanitario en Tánger preguntaban si también ese sector era beneficiario de esas ayudas a la inversión no sé si alguien alguno de ustedes quiere decir algo sobre la marcha y si no pues les emplazó a consultar preguntas concretas no sé si si la señora Al-Harrac quería comentar algo sobre este tema de las ayudas a el sector de formación a ver la que he presentado hoy es una carta de inversiones son como ya dije perdón 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 no sé un segundo Tarek si puedes cerrar el micro que te oímos sí porque porque estaba hablando la señora Al-Harrac y se te oía gracias sí cuando quieras estaba comentando que lo que he presentado hoy es la carta de inversiones para proyectos de más de 50 millones de dirhams para empresas de más de 150 pero hay otros programas de financiación hay otros programas hay un programa por ejemplo de Nordef es un nuevo programa que no he podido presentarles porque me va a tomar más tiempo es un proyecto de financiación que ofrece el consejo regional de la región Tarek de Tuanalucemas para empresas de diferentes sectores lo que podemos hacer es facilitarle mi contacto para que comunique conmigo y yo se lo explico más en detalle si vamos viendo caso por caso y vemos el apoyo y el asesoramiento que podemos ofrecerle muchísimas gracias señora Al-Harrac bueno pues yo creo que estamos ya en el límite sobrepasado del tiempo por no tampoco quitarle mucho tiempo ni a las personas que nos están oyendo ni a ustedes que de una manera tan altruista nos han venido a acompañar hoy les agradecemos muchísimo toda la información que nos han dado esta mañana ha sido muy muy útil así lo están diciendo los asistentes en sus comentarios nos dan todas las gracias y yo también no puedo otra cosa que agradecerles a todos los ponentes que nos han acompañado esta mañana y a todos ustedes que todavía están conectados por haber estado hasta el final que muchas veces es difícil captar la atención de tantas personas tanto tiempo pues la mayoría de ustedes han estado todo el tiempo con nosotros así que muchísimas gracias a todos quedamos a su disposición les mandaremos todas las ponencias por correo electrónico y bueno también le estoy viendo otra vez al señor cónsul con nosotros muchísimas gracias también por acompañarnos no sé si quiere decir una última palabra señora Bá no tiene que darle al botón del audio por favor ahora la verdad le agradezco sumamente las potencias la verdad han sido brillantes y quiero también aprovechar la oportunidad para dar la disponibilidad y la disposición del consulado de seguir trabajando conjuntamente con todas las instituciones andaluzas y españolas para fortalecer aún más las relaciones del ámbito económico y muchísimas gracias otra vez y quedamos en contacto gracias muchas gracias señor cónsul bueno pues por mi parte nada más reiterar estamos a su disposición les mandaremos todas las ponencias y cualquier cosa que se les haya quedado en el tintero a los asistentes si se puede también compartir los datos nuestros datos de contacto si a alguien le surge cualquier duda o cualquier pregunta pues estamos a su entera disposición tanto yo como todas las instituciones y las empresas que me están acompañando quedamos por supuesto a su entera disposición pues si ustedes nos autorizan a dar los datos de contacto de todos ustedes fenomenal en esos correos en los que mandemos las ponencias incluiremos los datos de contacto nos están diciendo que sí que los datos de contacto sería muy interesante tenerlos nos dicen algunos de los asistentes así que así lo haremos sin más queda clausurado este webinar sobre las inversiones las oportunidades de inversión en marco muchísimas gracias a todos y buenos días gracias a ustedes gracias excelentísimo señor cónsul gracias hasta luego gracias adiós 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 adiós